La voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la Palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la Palabra Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo vendrá el Reino de Dios? Jesús le dijo Ustedes no pueden buscar el Reino de Dios por fuera En señales que se ven Nunca podrán decir Mira aquí está O mira allá está Porque el Reino de Dios está dentro de ustedes Palabra del Señor Pueden sentarse Gloria a Dios El tema de esta noche De la oración que estamos haciendo Es buscar a Dios Dígale al lado Dios te busca a ti La cuestión es que Dios camina hasta ti 99 pasos Hay 100 ¿Cuál es la única forma de que tú te encuentres con Dios? Que tú des cuantos pasos Uno Dios ya caminó 99 A ti te hace falta dar un solo paso para encontrarlo Y para hablar de buscar a Dios Tenemos que ver a los grandes buscadores de Dios Hay uno El Rey David Que él había trabajado de pastor de ovejas Él llegó alguna vez a matar a un gigante Y a enfrentarse con un oso Y estoy seguro de cuando él tenía que pasar 5 o 6 meses en el monte con las ovejas Se hartaría de tomar leche y queso Y tenía ganas de comer carne Y que hace usted si está solo en el monte Y quiere comer carne No puede ir a la carnicería Tiene que cazar Y entonces él cazaba con la piedra Con las mismas piedras con las que mató al Rey Goliad Y alguna vez le dio a una sierva A un venado hembra grande Con eso le iba a poder salar esa carne Y tener para comer varios días Pero no la mató Sino que la hirió Y la sierva sangraba Y él escuchaba que ella hacía como un bramido Y olfateaba Porque sentía que la falta de sangre Le aumentaba el calor adentro Y sentía que se quemaba Y olfateaba buscando agua Hasta que cuando consiguió un sitio Donde había agua abundante La sierva empezó a beber desesperada Después cuando el Rey David Fue a experimentar y a expresar Lo que era para él buscar a Dios Decía Como una sierva herida Olfatea por las aguas Así mi alma te busca a ti Señor Dios mío Porque mi alma tiene sed Del Dios, del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver al rostro de Dios? Y él llega un momento En que él habla con su propia alma Oigo una voz que dice Busca mi rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro Alma mía Espera en el Señor Alma mía Busca al Señor Él se exhortaba a sí mismo A la búsqueda de Dios Él sentía La necesidad de Dios ¿Sabes qué es malo? Que uno no sienta sed De Dios Cuando yo estuve en Israel Me gustaba mucho Porque nos mandaban Obligatoriamente A mí me gusta mucho Yo la estoy dejando La normal la dejé hace tiempo Nos mandaban tomarnos Una Coca-Cola Cada mañana Al amanecer Antes que nada A mí eso me gusta Primero que el desayuno Una Coca-Cola Una lata de Coca-Cola entera Diga el del lado La Coca-Cola da sed Íbamos a ir a Masada Al desierto Íbamos a estar en un sequedal Y normalmente la gente No siente mucha sed Porque muchas viejas No se tomaban la Coca-Cola Y al mediodía Ya le había dado un patatú Porque al no tener sed No buscaban el agua Y lo peor que nos puede pasar A nosotros Es haber perdido La sed de Dios Y normalmente Perdemos la sed de Dios Porque nos tratamos De satisfacer Con pequeños Usted tiene que descubrir Cuáles son sus ídolos Y remover los ídolos Tiene que remover los ídolos ¿Qué son los ídolos? Aquellas cosas Que buscamos Para que nos satisfagan el alma En vez de buscar a Dios Nos satisfacen por un momento Y son dañinos Un ídolo puede ser Un apego exagerado Por una persona Aun por un hijo Por un esposo Por una madre No tiene que ser Un amor Ilegítimo Un adulterio A veces la gente Está tan pegada De un ídolo de eso Que obstruye Su sed de Dios Otra gente Se apega Del dinero Una búsqueda Insaciable de dinero Sin darse cuenta De que si tuvieran a Dios Él se ocuparía Que con ocho horas De trabajo diario Tuvieran lo suficiente Pero el mundo de hoy Es una fábrica De ídolos Hoy estaba viendo Un programa De una mujer Que ella dice Yo no llegué a ser Compradora compulsiva Pero descubrí El tiempo que yo gastaba En ver ropa Zapato Cartera Y el presupuesto Que yo gastaba En eso Entonces dije Por un año Por un año No voy a comprarme ropa El esposo Hizo una fiesta Por un año No compro Nada para mí Ni ropa Ni prendas Ni zapatos Tenía el escaparate lleno No le hacía falta Realmente Por un año No se compró Ni un par de calcetines Y cuando hizo Descubrió La comida Que le sobraba Cosas dañinas Que ella comía Los adornos Que eran feos E inútiles En su casa Los servicios Que pagaba Sin necesidad Y comenzó Ella y su familia Aligerarse Ahora son millonarios Tienen muchísima plata Viven cómodamente Con el mínimo De cosas Porque se despojaron De la cantidad De cosas Que la sociedad Les había hecho Necesitar San Juan de la Cruz Un gran buscador de Dios Tiene una frase Muy fuerte Dice Redígasela Que tiene al lado Ahora Solo Dios es digno De un deseo del hombre Yo sé que estoy Amputando alto En esto del deseo de Dios Pero San Agustín de Hipona Que era un hombre Que lo tenía todo Era famoso Hermoso Y millonario Escribe después En sus memorias Que él sentía Que a él le faltaba Algo Levanten la mano Los que aquí a veces Sienten que le falta algo Bueno Sentía que le faltaba algo Y trataba de llenar Ese algo Con las criaturas Él dice Yo me volcaba Sobre las criaturas Sobre las cosas creadas El placer El dinero La comida La fama Las distracciones Un viaje Y le preguntaba Las cosas En cierta manera Tú eres lo que yo ando buscando Y tarde o temprano Y tarde o temprano Todas las personas Y todas las cosas Me decían Yo no soy Busca más arriba Yo no soy Busca más arriba Y él seguía buscando Como esos fariseos Que le dijeron a Jesús ¿Dónde está el reino de Dios? ¿En qué parte está? Para ir a visitarlo Entonces él dice Que un día Entró dentro del mismo Y cuando entró Dentro del mismo Vio la luz Se encontró De que él estaba Habitado por Dios Dile al del lado Dios no está en tu hígado Dile al que tienes Al otro lado Ni en tu cerebro Dile al que tienes Atrás Ni en tu corazón Tú te haces un Un tag Una de esos estudios Y no van a ver A Dios sentado En el cerebro Ni van a ver a Dios En el ventrículo derecho No, no Dios no está En tu cuerpo físico Dios está más profundo Todavía Dios está en tu alma En tu corazón espiritual Cuando decimos corazón No nos referimos Al músculo cardíaco Que tenemos aquí Sino el centro De tu ser Y está en primer lugar De manera natural De manera que Sosteniendo Dios sostiene Todo lo que es San Francisco De así Agarraba una piedra Y la sobaba La besaba La admiraba La ponía en un buen sitio Para que nadie Para que nadie la pisara Y le dice Un hermano ¿Qué estás haciendo Con esa piedra? Dios está en la piedra Díganle al lado Dios es inmanente A todos Las cosas No son Dios Eso sería panteísmo Pero todas las cosas Están sostenidas Por Dios Dios sostiene La vida De un pajarito Dios sostiene Una planta Una flor Algunas cosas Las sostiene Por un instante Y se las come el tiempo A mí me lleva Sosteniéndome Casi 56 años Soy bastante nuevo Todavía Un soplo Que Él sostiene Por un instante En el mundo Pero Él es el que me sostiene Mi sustento es Dios Pero encima Para nosotros Que estamos bautizados Levante la mano Los que están bautizados Hay una presencia Sobrenatural En todo hombre Está Dios Pero nosotros Hay una presencia Sobrenatural Orígenes Es uno de los hombres Más sabios Que han existido En la iglesia católica Yo creo que Los más Grandes teólogos De la iglesia católica Han sido Orígenes Agustín Y Tomás de Aquino Y Orígenes Que era tan sabio Él cuenta Después de su vida Él era hijo De un hombre Que fue mártir Derramó su sangre Por Cristo Que el papá Cuando se casó Con la mamá Todas las noches Besaban una cruz De madera Que tenían en la casa Pero cuando nació Orígenes Y lo bautizaron Dejó de besar la cruz Las mujeres De ahora Le hablan al marido Cualquier cosa Mira chicos Antes era con respeto Lo trataban por su apellido González ¿Le puedo decir una cosa? ¿Qué? Porque las mujeres Antes Eran muy sometidas Cosa que no estaba bien Pero entonces Le dice ¿Qué pasa? Que usted ya no besa Conmigo la cruz En la noche Que usted está perdiendo La fe No, ahora tengo más fe Que antes Lo que pasa es que Tú besas la cruz Que es de madera Y está vacía Pero yo cuando le doy Un beso a mi niño Yo sé que en él Está Dios Y al besarle el pecho A mi niño Beso el templo Donde está presente Dios Nosotros que estamos Bautizados Tenemos una presencia Especial Que está prometida En la Biblia Dice Cristo Repita conmigo Si alguno me ama Mi Padre lo amará Y vendremos a él Y haremos de él Nuestra morada Yo escogí hoy Esa primera lectura De Deuteronomio 30, 11 al 14 Porque Cristo Dios Es la palabra de Dios Y Dios dice Yo no estoy en el cielo Para que tú digas Pero ¿Quién va a subir allá A conocerlo? A encontrarse con él? Ni tampoco está En Jerusalén Para que tú digas ¿Cómo hago yo Para conseguir un pasaje Aquí en Venezuela Para Jerusalén Y dólares Para viajar hasta allá? Y euros Para poder llegar yo Hasta Jerusalén Algún día? No, eso es difícil Muy pocos llegan Sino que está A la mano En tu corazón Dios quiere estar allí Sabemos que Dios Está en el Sagrario Dino un aplauso A Jesús sacramentado Y uno viene al Sagrario Y está ante la presencia Real de Dios Pero no hay que venir Al Sagrario siquiera Tú eres el templo Por eso San Francisco Decía Quisiera ser el mitaño Eso es un virus franciscano Yo quisiera irme al monte A vivir solo Allá nada más con Dios A buscar su rostro Pero me doy cuenta De que la gente No conoce a Cristo Y que la gente Cuando yo le predico Se acerca a Dios Por eso No sé qué hacer Y buscó a Fray Bernardo Y a Santa Clara Que eran los santos Más santos Que él conocía Y le dijo ¿Qué hago? Me voy para el monte Me vengo para acá Entonces Clara y Bernardo Rezaron Ayunaron Y le dijeron Bueno Puedes hacer dos cuaresmas Más de 40 días al año En una isla desierta Pero el resto del año Pásalo sirviendo Y predicando Pero él Seguía inquieto No lo satisfacía Lo hacía Dos veces al año Se retiraba Desde San Miguel Hasta Navidad Y la cuaresma cristiana La hacía solo Ayunando En la soledad Y el resto del tiempo Predicando Pero no lo satisfacía Hasta que él descubrió Que él era un ermitaño Y que su celda Era su corazón Y que tenía que ¿Quieren que yo les hable De algo Un poquito Más Moderno El gran Psiquiatra Carlos Gustavo Jung Dice Que cuando tú Vives afuera Tú sueñas Porque lo que está Por fuera Es un sueño Y cuando tú Entras dentro de ti Despiertas Porque dentro de ti Es que está la verdad Fíjate que Lo que está afuera Es como un sueño Que pasa Hoy estamos Quejándonos En la mañana De que no conseguíamos Jabones Y en la tarde Vino el hermano Y me da la buena noticia Que he conseguido Cuatro potes de champú Un sueño Primero malo Después bueno Si o no Todo pasa como un sueño Y tú Echikungunya Mañana se me quitó Todo es un sueño Que pasa Pero las verdades Reales Eternas Las que no se mueven Están es dentro De ti Y tú vives En ese sueño Y no despiertas A la realidad Que hay dentro De ti Santa Teresa Su obra máxima Es el libro De las moradas Y el libro De las moradas Es que Santa Teresa Dice que nosotros Parecemos Un castillo Que cuando estamos En gracia de Dios Es un castillo De cristal Y cuando estamos En pecado mortal Pecado mortal Es la persona Que se aparta De Dios Que vive lejos De Dios Hay que sacrificarse Hacer ayuno Por las almas En pecado mortal Hay que predicarle A las almas En pecado mortal Para que vuelvan A la vida Hoy en día Hay mucha gente En pecado mortal Que no quieren nada Con Dios Viven en la oscuridad Dice cuando tu alma Está en gracia Y es amiga de Dios Un alma buena Tu alma es como Un castillo de cristal Y adentro En el centro En la mitad De tu alma Está Dios Pero la única forma De entrar A encontrarte con Dios Es la oración ¿Cuál es la única forma De entrar allí? La oración Marta y María Marta andaba por fuera Ella creía Que amaba a Jesús Hacía muchas cosas Por Jesús Limpiaba Le arreglaba Las sandalias A San Bartolomé Le echaba Protector solar En la cabeza A Pedro Que era calvo Estaba pendiente De darle unos masajes A Juan Que tenía una contracción Mucular en la espalda Preparaba unas papas Con ajo Que le gustaban A San Mateo Estaba haciéndole a Jesús Una carnita Ahí que le gustaba a él Adobadita Con unos pescados Que había traído Pedro Estaba todo Limpiando la casa El apóstol Felipe Tenía fiebre Lo tenía acostadito Y le ponía unos pañitos Fríos Para que se le quitara La fiebre Y María María La que le echó El perfume A los pies de Jesús María La que vio a Jesús Cuando resucitó Por primera vez María Magdalena La que había sido Prostituta Y se convirtió En una mujer Tan santa Que profetizó La muerte de Jesús Ungiendo su cabeza Antes de su muerte María la profunda María la mejor amiga De Jesús No hacía nada De eso Sino que Se sentaba A los pies De Jesús A escucharlo Que bien Decía el Salmo Si el Señor No construye la casa En vano Se cansan Los albañiles Si el Señor No custodia La ciudad En vano Vigila Los centinelajes Es inútil Que madrugues Y que trabajes Hasta tan tarde Y que te comas Un pan de sudores Dios le da Ese mismo pan A sus amigos Mientras duermen María Marta Con todo lo que hizo No logró Complacer a Jesús Dios está interesado En lo que tú sientes Lo que tú vives Por Él Después de que tú Vivas por Él Magdalena Predicó hasta Francia Desde Jerusalén Hasta Francia Y fue la primera Testigo de la Resurrección Hizo mucho Pero porque había Estado con Él Porque le rendía Su tiempo A la intimidad Con el Señor Y Santa Teresa Dice La única forma Que tú te encuentres Con Dios Cara a cara El camino La puerta De ese camino Es la oración La oración Levanten la mano Aquí a los que les gusta Hacer ejercicios aeróbicos Levanten la mano Con honestidad Poquitas manos Los demás Cuando uno le dice Vamos por una bailoterapia Levanten la mano A los que les gusta La empanada Con carne molida Mechada O queso Todas las manos Así mismo Si yo dijera A quienes les gusta Misionar O a quienes les gusta Predicar A quienes les gusta Hacer algo Por Dios Servir a los pobres Ir al hospital Todo el mundo Levanta las manos Pero a quienes les gusta Hacer oración Las mismas manos De los ejercicios aeróbicos Porque es verdad Que a veces Diga al del lado Rezamos sin querer A veces sin querer Rezamos un momentico Y entramos dentro del castillo Y sentimos el olor del castillo Y vemos la luz Aquí dentro del castillo Escuchamos la música del castillo Guau Y volvemos otra vez A las tinieblas Pero para entrar en el castillo Hay que decidirse A tener una vida De meditación Una vida de contemplación De intimidad Con Jesucristo A mi impresiona Que Jesús Cuando estuvo en la tierra Estuvo rodeado De una enorme masa Una masa tan grande Que provocó su muerte Porque los judíos Le tenían envidia Porque todos se iban con él Dígame cuando entró Montado en el borrico Y todos con palmas Los fariseos Ardían de rabia De envidia Cuanta gente Lo seguía Pero fue fácil Convencer esa masa Para que gritara El viernes siguiente Crucifícalo Esa masa obtuvo La mayoría de los milagros Multiplicación de panes Curación de ciegos De cojos De leprosos De paralíticos De mujeres encorvadas Pero al final Lo traicionaron Después hay un grupo Más estrecho Que es el de los discípulos Los discípulos Son más gente Que trabajaba para Jesús Él los mandaba Venían bien felices Dominaban al diablo Con su trabajo Después hay un grupo Más cercano Que es el de los apóstoles Aunque Jesús Le comparte Los planes más secretos Les confía su poder Los lleva A su misma estatura Pero de todo ese grupo Hay un grupito Minúsculo De seis personas Esas seis personas Son Pedro Santiago Juan Marta María Y Lázaro Son los más íntimos Los que lo conocen De verdad Los que están cerca De su corazón De Marta María Y Lázaro Se nos dice Que fueron a predicar Y llegaron hasta Europa Hasta Francia Después de que Jesús Subió al cielo Y de Pedro Que fundó la iglesia De Roma Y la de Antioquía De Juan Que fundó la iglesia De Éfeso Y la desarrolló Hasta el máximo Y de Santiago Que fue el primero Que derramó su vida Por el Señor No sin antes Pasar por España Predicando Un gran apóstol Surge Es de esa intimidad Con Jesucristo De ese Ver su rostro Cara a cara Y por eso Yo te invito A volver a tener Sed de Dios A pedirle a Dios Señor Dame sed de ti Yo no quiero Acercarme a ti Por miedo Ni por problemas Que yo tenga Sino que yo quiero Que me guíe Mi sed por ti Una vez le dijo Un aprendiz de monje A un monje viejo Yo quiero que usted Me enseñe a buscar a Dios Y le dijo Bueno venga mañana Para la primera clase Llegó a la primera clase De cómo buscar a Dios Y le dijo El viejo Por favor Quítese la camisa Se quitó la camisa El joven Acérquese a ese tonel Y deje que yo haga Con usted Lo que yo quiera Dóblese El muchacho se dobló Y le metió la cabeza Dentro del agua El muchacho aguantó Todo lo que pudo Tragó un poco de agua Ahí Ya estaba poniéndose Flácido Y morado Cuando el hombre Lo soltó Ahora Sé que se Póngase la camisa Y recupérese Y se recupera Se sienta Y piensa Dentro de ese El muchacho ¿Quién me manda Preguntarle a este loco Cómo buscar a Dios? Dijo La segunda clase Me va a matar Yo quiero que usted Me diga ahora Le dice el monje ¿Qué fue lo que más Anheló Cuando yo lo tenía Metido ahí Dentro del barril De cabeza? Aire Y ahora que siente Con respecto al aire Lo tengo Lo estoy disfrutando Siéntese un rato allí Y disfrute Lo fácil Que es el aire Ahora Y le dijo Tú necesitas Despertarte A la sed de Dios Y anhelarlo Tan fuertemente Como anhelabas El aire Cuando estabas Dentro de ese tonel Cuando tú sientas Ese deseo Que te mata Comenzarás A buscarlo Y llegará El momento En que goces De Dios Tan apaciblemente Como estás Ahora Gozándolo Dígale al lado Tener A Dios Y contemplarlo No es lo mismo Que sentirlo Dígase al del lado La madre Teresa De Calcuta Cuando se murió Se pudo revelar Su mundo interior Como el de todos Los santos Y la madre Teresa De Calcuta Tenía En todas sus capillas Un Cristo Y al lado Lo siguen teniendo Sus monjas Un cartel Que dice Tengo sed Pero yo no sé Si cuando la madre Teresa Veía ese cartel Al lado del Cristo Pensaba solo En la sed Que Dios Tenía de ella Como en la sed Que ella tuvo Toda la vida De él Y la madre Teresa Después de que Jesús tuvo con ella Una fuerte Revelación De lo que Él esperaba De su vida Se le ocultó Por el resto De sus días Hasta la muerte Y ella nunca Volvió a sentir A Dios Pero yo les pregunto A ustedes Una cosa De toda la gente Que pasó en el siglo XX Por el mundo ¿No les parece Que la madre Teresa De Calcuta Fue la que más Irradió A Dios En el universo ¿Sí o no? Porque no es lo mismo Sentir No es que tú Cuando entres En este camino ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué experiencia Tan rica! Se siente En la columna vertebral A lo mejor No es Dios Sino que usted Está empezando A padecer Una enfermedad Neurológica Cuando es Dios No se siente Pero te planifica Te transforma Tú tienes que Sentarte Ante Él Y entrar En tu corazón Santa Teresa Te invitas a eso Eso se llama Oración mental Entrar dentro de ti Y encontrarte Con Jesús Es bueno Encontrarte con Él En alguno De sus misterios A mí me gusta Por ejemplo Encontrarme con Él En el misterio De la Navidad Yo siento Me siento En mi cuarto Dentro Y yo siento Que dentro de mí Está todo el misterio De la Navidad Porque yo estoy bautizado Y yo entro En el pesebre Y le pido permiso A San José Y a la Virgen Para que me deje Encargar al niño Jesús Diga al del lado Usa tu imaginación Que para eso es Tú la usas Para tantas cosas malas ¿Sí o no? Y orar Es usar la imaginación Santo Ignacio de Loyola Llama a eso Composición del lugar Y pongamos que yo Me siento enfermo Me siento sin fuerzas Me siento con la chikungunya Niño Jesús Empiezo a hablar con Él Tú que viniste al mundo A curarnos Y por eso tomaste Mi propia carne Pon tu manita Sobre mí Le agarro la mano Al niño Jesús Y me la pongo En la cabeza O si no Mi sitio preferido Para encontrarme Con Jesús Se lo voy a revelar Es la cárcel Cuando Jesús Estuvo preso De madrugada A mí me gusta Imaginarme Que la casa de Anás Está dentro de mí Y yo entro Y me encuentro Con Jesús Que está con su ropa Todavía Porque no lo han desvestido Pero está golpeado Está sangrando Todavía tiene sangre Del sudor De ese maní Tiene frío Y está ahí En un rincón De la cárcel Con unas cadenas Y yo me le siento Al lado Y digo Señor Me permites que te abrace Tiene frío Señor ¿Cómo está? Te dejaron solo todo Yo estoy aquí Y a mí me impresiona Que dice La Biblia Que cuando Jesús En ese maní Se sintió muy solo Vino un ángel A consolarlo Dice así ¿Sí o no? ¿Qué le llevó Ese ángel A Jesús Para consolarlo? Tal vez le llevó Mi oración de noche El amor Que yo le mostré A él Cuando tú Te haces así Íntimo de Jesús Es que tú Te sabes La receta Yo tuve Un médico Excelente El doctor Ojeda Que está en el cielo Ahora Tremendo Neumonólogo ¿Cuántos conocieron Al doctor Ojeda Neumonólogo? ¿Verdad que es muy bueno? Muy bueno Y cuando a mí Me daba neumonía Él me daba una receta Que me curaba Pero fino Yo tengo esa receta En la gaveta Y sabes que Dios me proteja Pero si a mí me llega Una neumonía Yo voy a un neumonólogo Pero con la receta Del doctor Ojeda Que yo me la sé Le digo Mire Mándeme esto Singular Esto, esto y esto Que es lo que el doctor Ojeda Me mandaba Para curarme Dile al del lado Conocer a Jesús Es como conocerte La receta De la sanación Y la liberación Díselo al del lado Ay, yo necesito sanación Doña Luisa Doña Luisa ¿Cuándo puede ponerse De acuerdo con Alida Y con Ana María Para que me vengan A imponer las manos Para que tengo yo Que pedirle a esas tres señoras Que son tan ocupadas Que me vengan a rezar a mí Ay, siento Un gran asedio Del enemigo El padre Franklin Con el hermano Pablo Que vengan para acá Expulsarme el demonio Que salga de mi vida Para que tengo yo Que molestar a esos señores allá Si yo tengo a Jesús Díganle al del lado Usted tiene derecho Al acceso directo Dígaselo al del lado Va a llegar un momento En que usted no necesita Más mediadores Porque usted tiene intimidad Con él Y es tan fácil San José María Escriba Balaguer Dice que Que el Señor Nos regala la oración Porque la oración Es una cosa Que se hace entre dos Entre Dios y tú No lo haces tú solo Él te da la gracia Que él decía Yo soy como un reloj Que da la hora A destiempo Porque a veces Me siento hacer oración Señor Estoy aquí Y no siento nada Bueno Te soy sincero Siento fastidio Y ganas de irme Tengo hambre Y me quiero acostar Tengo ganas De comerme una hamburguesa Señor Pero que no me distraiga No puedo comer hamburguesa Estoy a dieta Y además Este es el tiempo De rezar Ay Señor Estoy tan fastidiado Que más bien Me voy a rezar Un rosario Y me rezo Un rosario O voy a leer Un libro Aquí contigo Porque estoy fastidiado Eso pasa Muchas veces Pero de repente Estás en el sitio Que tú menos te esperas En una farmacia Haciendo una cola Para comprar Tres jabones Resona Dos paquetes De toallitas Y ya acaban de decir Por la corneta Se comunican Los señores clientes Que el champú Se acabó Y justo en ese momento Que están diciendo Que el champú Se acabó Tú en vez de decir Que broma Sientes que Dios Está en tu corazón Que te llama Y te echas Un ramalazo De intimidad Con Dios allí Y te da unas luces De cómo resolver Los problemas Que tú tenías Y te inunda De paz Y tú empiezas A sonreírle A todo el mundo Y el Señor Te dice en tu corazón Yo quiero que tú seas Aquí y ahora Un instrumento De paz Y tú te volteas Y ves una vieja Toda amargada Y le dices Alégrese Que todavía nos quedan Toallitas y jabones Es más Si yo compro tres No me hacen falta Le doy uno a usted Y ves que la vieja Te sonríe Todo eso es fruto De la oración Porque Dile al del lado Dime con quien andas Y te diré quien eres Si tú te acostumbras A la oración Por eso yo les invito Tanto que hagan El taller de oración Y vida Y lo apliquen En su vida Si tú te acostumbras A estar con Dios Todo el tiempo Frecuentemente Él te va convirtiendo En Él Fíjate en los esposos Viejos Cuando una pareja Se casa Tú le ves Las diferencias Pero a medida Que van pasando Los años Cada vez se parecen Más ¿Es así o no es así? Fíjate la gente Que tiene un carro Por más de 10 años Al final Se transfiguran Los dos Y se terminan Pareciendo al carro ¿Sí o no? También los perros Pasa eso Pero mucho más Con Dios Porque tú fuiste Hecho para eso Hay una cosa Que a mí me fascina Que quiero terminar Con esto Que para mí Fue la mejor clase De oración Que me dieron En mi vida Díganle Al lado Osmosis ¿Qué es la osmosis? Que dos objetos Se juntan De tal manera Que los líquidos Que hay en uno Se pasan para el otro Y los de otro Para el uno Y se terminan Uniendo Y transmitiéndose Su ser Lo bueno de Cristo Es que en la oración En la osmosis De Él Toda tu debilidad Toda tu pobreza Se pasa para Él Y toda su gloria Su resurrección Y su gracia Se pasa hacia ti En Él se consume Como se consume El agua en el fuego Pero en ti No se consume Su bondad Sino que te transforma Por eso No hay cosa mejor Que estar con el Señor No está en el cielo Para que lo tengas Que buscar Ni en otro país Para que tengas Que viajar Lo tienes aquí Cerca de ti La voz de Jesús Paz y bien Te espera Te espera con los brazos Abiertos Y nosotros podemos Seguir contigo Si nos tocas En internet Por la página www.lavozdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos Ahí podremos nosotros Contactar contigo Y escuchar Otras de nuestras Predicaciones Que la bendición De Dios te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén